eh mister geografía mister geografía super venga capital de madagascar antananaribo en tu cara chaval capital de finlandia helsinki capital de bielorrusia minx vamos a trasladar continente vamos a américa jamaica king kingston capital de ecuador equito quiero decirte una que no la sepa si que se acaba este juego ya porque ya se de nicaragua nicaragua ciudad de nicaragua no managua